Hola amigos, soy Spanglish Tech y en el video de hoy les mostraremos uno de los hackrooms que están rodeados con una historia nunca antes contada. Así es, nos referimos a Pokémon Lost Story. Esta es una de las versiones más completas que poseen una cantidad de fans muy grandes en toda internet. ¿Quieres más información con respecto a esto? Bueno, todo a continuación. Ahorita volvemos. Spanglish Tech Y bueno amigos, estamos de vuelta y en el video de hoy Pokémon Lost Story o la historia perdida tiene su aparición. Este hackroom se caracteriza por tener una trama muy interesante. Así como también una de las inclusiones de Fakemon o Pokémon diseñados por fans más sólidas de la comunidad. Este juego posee múltiples escenarios, así como también características que lo hacen sumamente especial. Y es momento de la historia principal de este juego. Todo inicio en una región completamente desconocida. Luego de más de 8 años de una guerra que devastó a toda la Tierra, tú llegarás a esta nueva región. El Profesor Aero tiene una misión muy importante para ti. Así como también para Kobi o Rust. Dependiendo de la elección de entrenador, en esta nueva región encontrarás a tu primer Pokémon. Puedes elegir a cualquiera de los 3 que estás observando en pantalla. Que son Furrox, Virtue y Python. Una de los 3 te acompañará en todo tu viaje. Tu misión será encontrar quienes son los responsables de la exterminación Pokémon en toda la región. Múltiples especies de esas criaturitas están siendo devastadas y por supuesto que no podemos dejar que esto continúe. Hay indicaciones que señalan que el equipo Rocket y el equipo Galáctico están reuniendo fuerzas para atrapar a un Pokémon sumamente poderoso. Pero no te preocupes. Debido a que en tu travesía encontrarás a uno de los legendarios más reconocidos de la región. Big Teenie te ayudará a capturar a otros legendarios. Así como también la Vanda V te dará poderes que solo tú podrás controlar. ¿Serás capaz de controlar a Vanda V y capturar al Shadow Pokémon que tiene un poder descomunal? Estas son solo algunas de las interrogantes que te seguirán en todo tu camino. Algunas de las características más destacadas son las siguientes. Tendrás la oportunidad de atrapar a más de 721 Pokémon de todas las regiones. Esto incluyendo claro todos los ataques y especies nuevas que se han incluido en las nuevas generaciones. Podrás capturar a los más de 150 nuevos Fakemon en todo el juego. Y ellos irán a tu lado siempre. Obteniendo más poder, más experiencia y evolucionando de maneras increíbles. Los gráficos del juego fueron totalmente diseñados para darle una nueva experiencia al gameplay. Esto claro mejorando los sprites de cada entrenador así como también de cada Pokémon incluido. También tendrás la posibilidad de guardar tu partida múltiples veces. De este modo ya nunca volverás a perder tus valiosos datos. Y una de las revoluciones más importantes en esta región es la oportunidad de observar a las nuevas especies que fueron incluidas. Estos Fakemon fueron también extraídos de múltiples juegos. Y este Hackron se ha convertido en uno de los más polémicos debido a la inclusión de estas nuevas versiones. Que por supuesto tienen ataques sumamente increíbles. En resumen, Pokémon Lost Story es uno de los títulos más espectaculares de la comunidad. Conteniendo una cantidad de Fakemon que crecen con cada versión nueva es un título que no te lo puedes perder. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus amigos. Te recomendamos que te unas a nuestras redes sociales dándonos tu like en Facebook y siguiéndonos en Twitter. Para obtener actualizaciones constantemente de Pokémon Lost Story. Así como también una cantidad infinita de los mejores Hackrooms de Pokémon de toda internet. Por favor hazlo. Subimos contenido muy a menudo que te podría interesar. Gracias a todas las personas que nos suscribieron este video. Muchas gracias a todos. Y si tú quieres una sugerencia que sé que la tienes para próximos videos déjanosla abajo en los comentarios. Y llegamos a nuestra sección favorita. Y la pregunta del día es la siguiente. Así que dime YouTube. ¿Cuál es su característica favorita de Pokémon Lost Story? ¿Y por qué? En lo personal creemos que la inclusión de los Fakemon ha sido increíble. Pero tú dinos cuál es su característica favorita de Pokémon Lost Story. Dejanos tus respuestas generales y innovadores en los comentarios de abajo. Bueno amigos, pueden darle clic o tocar el video que está al lado izquierdo para ver un video destacado de nuestro canal. Así como también puedes darle clic al gran botón rojo que aparece aquí abajo para suscribirte a nuestro canal. Subo videos nuevos muy frecuentemente. Así que cada vez que subamos un video, lo vas a saber. Es hora de los comentarios destacados de la semana. También en el video derecho puedes darle clic o tocarlo para ir a un video que yo te recomiendo personalmente. Y es el video de más actualidad de nuestro canal. Espero que les haya gustado este video de la semana. Un placer estar con ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Bye.